El PT ha anunciado en la comisión esta mañana una transaccional con algunos grupos para limitar los aforamientos, pero no concreta ni cuándo ni en qué momento. A nosotros no nos ha ofrecido nada. Ha habido a cuenta de que ustedes han presentado iniciativa parlamentaria al respecto. ¿En principio tienen voluntad de apoyar esta...? No, no, sí, los que nos tienen que apoyar son ellos a nosotros, porque dentro de dos plenos la interpelación se convierte en moción y se vota. Y es una moción sobre el aforamiento, para la supresión de los aforamientos, o sea, no tenemos que apoyar una entelequia, tienen la oportunidad de votar la supresión de los aforamientos, porque es que en 15 días va a ir al pleno, en el primer pleno ordinario, podría haber ido al pleno de la semana próxima, pero han decidido no meter mociones. Entonces, van a tener, quien se tiene que pronunciar son todos los grupos, no solamente el grupo popular, que tienen una oportunidad de oro con el voto, en vez de con el discurso y con las fotos, con el voto, que es como se cambian las cosas. Gracias.